Es porque no puedo estar sin ti, si te alejas te extraño un minuto, es un año, te siento como parte de mi Hoy te quiero contar que por fin encontré un amor de verdad que me hace estremecer, hoy quiero gritar a los cuatro vientos, te quiero mi bien Que sin duda tu llenas todo mi sentir, que mi corazón no para de latir y que eres un ángel que Dios ha mandado a cuidarme Es porque te adoro, es porque no puedo estar sin ti, si te alejas te extraño un minuto, es un año, te siento como parte de mi Y le agradezco a la vida que estés aquí, que gracias a ti mi vida tiene un sí Que solo contigo me la paso feliz, que más quieres que diga si estoy aquí Es porque te amo, es porque eres todo para mi Eres lo que me excita, mi cosita rica, mi luna, mi sol, mi querubi Es porque te amo, es porque te amo, 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 te Es porque te amo, es porque eres todo para mí Eres lo que me excita, mi cosita rica, mi luna, mi sol, mi querudí Es porque te amo, es porque eres todo para mí Eres lo que me excita, mi cosita rica, mi luna, mi sol, mi querudí Te agradezco a la vida que estés aquí Que gracias a ti mi vida tiene un sí Que solo contigo me la paso feliz Que más quieres que diga si estoy aquí Es porque te amo, es porque eres todo para mí Eres lo que me excita, mi cosita rica, mi luna, mi sol, mi querudí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.